El acontecer nacional e internacional no se detiene y nosotros sabemos que hay mucha información que quieres conocer. Ingresa a chapintv.com para siempre estar informado de los temas que mueven al mundo. Todo sobre farándula, música, deportes y entretenimiento. En chapintv.com te damos más noticias que nadie. Ingresa desde tu celular o desde una tablet. chapintv.com Fácil y rápido. Chau.